¡Hey! Muy buenas gente, ¿tale están? Estamos en un nuevo video de Alan Wake Y hoy vamos a continuar donde dejamos el episodio anterior Si no lo vieron, arriba a la derecha dejar una etiqueta Para que puedan ir a verlo Y tranquilamente Casi que no grabo con cámara Porque tenía un problema con la tarjeta de memoria Y aparentemente la tarjeta CD, o como quieran decirle Pero tenía otra tarjeta, pude probar ahí Y logré que funcione Así que bueno, esperemos que todo funcione bien Y si no, van a ver un momento en el video En el que ya no se ve mi cara Básicamente, ok Encontramos nuestras gafas de sol Que era una de las cosas que estábamos buscando Y ahora necesito los analgésicos Aparentemente, que me imagino que no estarán por acá Deben estar en el baño, ¿no? Ok, aparentemente sí que están acá Ok Las pastillas hicieron efecto Al fin me parecía que podría soportar la vigilia Ok Bueno, ahora Tenemos que salir del dormitorio Vamos a ir por aquí Ok Escuchemos Al ¿Aún sigues dormido? Arriba, en marcha Deberías tener tu entrevista en el Tivo Salvo que Alice estuviera demasiado cabreada para grabarla Me ha llamado antes y casi me come Sé que nos pasamos un poco anoche Pero estas fiestas son parte del negocio Mira, te digo esto como amigo Alice no te hace ningún favor al intentar controlar tu vida ¿Vale? Hablamos luego Y no te olvides de ver el programa Ok, encendemos el televisor Vamos a ver Recuerden que esto está ocurriendo antes No recuerdo Eran dos No sé si eran dos meses O dos años Creo que dos años, ¿no? O sí Pero no, creo que eran La noche anterior Me habían entrevistado sobre mi último libro Se suponía que el programa estaría grabado en nuestro Tivo Ok ¿Me puedo sentar por aquí? ¡Bienvenidos una vez más al show de Harry Garner! Gracias Gracias Tenemos un gran programa para esta noche He estado charlando con Alan Wake, escritor de gran éxito, acerca de su nueva novela The Sudden Stop Sí, gran libro Ok. Ok, no lo sé. Sinceramente... Ah, ok, bueno. Ahí está él. ¿Qué? ¿Ya ni siquiera me hablas? Bueno, esta mañana estaba enfadada porque dijiste que volverías a medianoche y apareciste a las siete de la mañana y bastante conmigo. Ya se me ha pasado. ¿Tú estás enfadado? ¡Maldita gira! Se me ha ido de las manos. Oh, cariño. Ya casi ha terminado, ¿verdad? Podremos volver a la vida normal y podrás volver a escribir. Lo siento, cariño. Alan, no piensas con claridad. Ve a ducharte y vuelve a la cama. Sí, tienes razón, cielo. Lo siento. Cuando acabe todo, nos iremos juntos. De vacaciones, los dos solos a buscar algo de paz y tranquilidad. Bueno, bueno. De alguna manera, el chasqueador era la llave de la cabaña. Debía volver a Coldro Lake para salvar a Alice. Volveré al lago para poner fin a esto. Voy a escribir el final del manuscrito en mis propios términos para que todo vuelva a estar bien. ¿Por qué no puedes escribirlo aquí? La última página está en la máquina de escribir y debo leerla primero. Todo tiene que encajar. Shane intentó hacerlo de cualquier manera y acabó mal. Vale. Cuando estemos listos. Lo siento, Sarah, pero tengo que hacer esto solo. Barry, coge su arma. Señora Weaver, cierre la puerta cuando me vaya. Buena suerte, Al. Hasta luego. Ok, como pueden ver, nos estamos aproximando al final del juego. Sigo diciéndolo. Creo que es más que obvio. Igual me equivoco. Puede ser que me equivoque, pero... Había encendido el chasqueador. ¿Sería cosa suya? No me detuve a pensarlo. Debía aprovechar la luz del día para llegar al lago. Todo parece indicar que sí. Yo estaba de pie junto a la orilla de Coldro Lake a punto de usar el chasqueador. Hacia allí me dirigía. Ok. Voy a cerrar algo acá. Ahí está. Solo, de día, rodeado por la belleza de los paisajes del noroeste del Pacífico, resultaba difícil no dudar una última vez. Todavía podía considerarlo todo un sueño, un delirio. Tenía la suficiente imaginación para idear algo así, para haber estado en la cabaña todo este tiempo, atrapado en una historia dentro de mi propia cabeza. Haber enloquecido de pena tras la muerte de Alice, como dijo Harman. No tenía forma de saberlo. Me dije que no importaba. Estaba decidido. Ok, bueno, podemos conducir. Como pueden ver, tenemos que ir a Coldro Lake. ¿Ese no es el túnel del principio del juego? En el que chocamos a una persona. No me equivoco. Es un poco extraño de conducir también, pero bueno. No es un juego de conducción, así que se entiende. Sí, por aquí. Acá tiene que haber algo, ¿ven? Vamos a ver. Parece que no hay nada. Bueno, sospechoso. Pero bueno, continuemos. Es que estoy seguro de que en estos lugares tienen que haber cosas. No puede ser que no haya nada. Imagino que hay un termo o algo por el estilo, pero bueno. No voy a pararme a averiguarlo, porque sería un poco pesado, la verdad. Así que bueno, continuemos. Ok, este está cerrado. Está cerrado. No sé si podré ir por algún otro lugar. Pero vamos a ver. No, creo que solo me queda ir a pie. Si no me equivoco. Vamos a ir a pie. Bueno, 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 ya empiezo. Bueno, ya me había tocado. Había un vínculo entre nosotros y siempre sería así. Sentía su presencia de nuevo acercándose. Ok, ya hay fuego. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya hay oscuridad. Increíble. Bueno, bueno, pero esta gente. Bueno, bueno, pero esta gente. Ahí estamos. Justo hacia el lugar en el que me disparaban algo. Ok, continuemos. Vamos corriendo. Vamos a ver. Imagino que ahí habrá un punto de control. Acá estoy viendo un cuervo. Una página del manuscrito, perdón. Continuemos. Ok, 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 ok. ¿Un auto? Bueno, bien. Increíble. Ok. Bueno, viene bastante bien un vehículo para seguir conduciendo. Vamos a continuar. Ok, 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 ok. Vamos de un lado al otro. Bueno, bueno, bueno. Ni me interesa. Me pasan ahí de la nada. Lo atropellamos. Muerto. Solo porque sí, porque es divertido. A ver, por acá no puedo pasar. Imagino que si voy para aquí arriba. Puedo dar la vuelta. O algo por el estilo. Ok, ok. Acá tenemos suministro y ese tipo de cosas. Vamos a salir del vehículo. Y vamos a... Vamos a ver qué encontramos por acá. Acá hay una caja esta de suministro. Vamos a abrir. Ok. Continuamos. Vamos a ver si por acá se puede pasar. No se puede pasar. Por acá tampoco. Ah, por acá sí. Bueno, bueno, bueno. Bastante bien. Esto de que se pueda entrar a ciertos lugares me parece bastante bien. ¿Escopeta? ¿O esto? Ah, no tengo. Ah, bueno. Yo sí tengo que agarrar la escopeta. Vamos a agarrar la escopeta. Bien, esta es una de dos cañones. Lo firma que hay en el registro del motel. El agente Nightingale se alojó ahí. En la habitación 2. Ok. O sea que creo que acá es donde tengo que venir en realidad. Por lo que sea, en general toda la reserva requieren... Ok. Bla, bla, bla. No me interesa demasiado. Salimos. Y por acá se puede pasar. Ok, queda acá un termo. Un termo en el baño. Ok. No sé qué hace un termo en el baño, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver. Que me dice algo de que se alojó en la habitación 2. A ver, ¿dónde estará la habitación 2? Habitación 2 decía, ¿no? Vamos a ver. Esta... Esta debe ser la... Uy, pero qué susto. Esta es la... Esta es la 1, si no me equivoco. Ok. Punto de control. Salen el amor. Ok. Aquí por acá. Munición de revólver. Bien. Oh, granada de iluminación. Bastante bien. Y acá está el baño. Seguramente en el que no puedo entrar. Así que bueno, salimos. Bueno, bueno, bueno. ¿Y este tipo de dónde sale? Voy a usar... Voy a usar... Voy a usar el revólver. ¿What? Desapareció. Increíble. Ahora nos metemos acá. No, esta no se puede. Esta está cerrada. Y la media está cerrada. Bueno, bueno. Bien. Recargamos revólver. Oh, interesante. Ok. No sé hacia qué lugar tendré que ir ahora. Ok. Puedo pasar por acá. A ver. Voy a agarrar el vehículo y voy a saltar por ahí arriba. Porque parece bastante divertido, la verdad. Así que bueno. Entramos, conducimos. Hacia la rama. O sea, creo que está hecha para esto, ¿no? ¿Y no para qué? Voy a llegar más por aquí. Aparentemente no hay nada más. Continuamos. Y tengo que seguir hacia... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué se me va? Se me va de control esta cosa. Tengo que ir en esa dirección. Bueno, 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 bueno. Y las piernas cobran vida ahora. Muy bien. Ok, destiene la luz. Y esto significa lugar seguro. Ok. Lo que me parece extraño es que... No es un punto de control acá, la verdad. Pero bueno. Me aspiro que es por acá. Punto de control. Ajá, ahí estamos. Bengala. Y por acá no hay nada más, ¿no? Parece que no. Continuamos por aquí. No, 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 no. Ok. Bueno, bueno, están las cosas posibles. Oh, hoy hay oscuridad en el piso. ¿Qué es eso? ¿Una linterna? Igual mejor que la que... Que la que tenga lo creo. ¿Qué diablos? ¿Qué es eso al fondo? Parece como... ¿What? Que bueno. Que te mueras ya. A ver, me voy a quedar por acá escondido hasta que se me recupere la vida porque no quiero salir así. Pero pueden ver lo que hay allá atrás? Parece como el mismo diablo, ¿no? Buenísimo satanás. A ver. Por aquí. Bien tranquilo. Igual debe ser solo... Debe ser solo una especie de estatua, ¿no? Me imagino. Tiene toda la pinta. ¿O no? Bueno, la verdad no lo sé. Ok, hay muchas cosas posseídas. Bueno, bueno, bueno. Y caigo. Increíble. Y caigo. Bueno, bueno. No recuerdo desde dónde estaba el punto de control. Desde acá. Ok. Voy a hacer un corte seguramente. Así que nos vemos en un momento. Ok, estamos en este lugar otra vez. Ok, ok. Bueno, bueno. Creo que las cosas ya un poco están pasando, ¿no? Voy a intentar ir con la mayor calma posible. Y ahí está lo que veíamos que parecía una silueta, ¿no? Bueno, por lo menos lo que yo veía como una silueta escana. La ha protegido. Lo matamos. Bueno, lo iluminamos. Bueno, bueno. Y este ya sabía que me iba a atacar. Increíble. ¿A dónde vas? Ok. Bueno, bueno. Vamos por acá. Es que no quiero caer. Lo hice varias veces porque había parte en la que me caía. O me empujaban, mejor dicho. Las cosas de esas posseídas. Bueno, bueno, bueno. Lo bueno es que no me he gastado las granadas estas antes de solamente usar la linterna. Fue que ahora ese bicho ahí pude matarlo enseguida. Continuemos. Punto de control. Bien. Al fin un punto de control. Bueno, ¿y pudo llevarme este auto si no me equivoco? Vamos a ver. Aparentemente sí. Continuemos un poco más. Vamos a ver hacia dónde. Tenemos que continuar hacia Cauldron Lake. Porque ahí vemos un incendio, ¿no? ¿What? ¿Pero cae acá? No, no, no te quedes, por favor. ¿No te quedes? ¿En serio? No, esto es lo peor que me puedo... No, no. Voy a reiniciar punto de control. Es que no. Esto, matarlos a todos así como corresponde. O sea, como corresponde, ¿no? O sea, ¿a pie? Imposible. Voy a intentar no quedarme atrapado en el lugar donde me quedé recién. A ver si puedo matar a todos. Muerto, muerto. Bien. Muerto, muerto. Vamos a ver. Ahora, creo que sí puedo salir acá. Ok, ok, ok. Recargamos. A ver, que acá había otro. ¿A dónde va? No sé. Bien, recargo. Ese era el último, aparentemente. Pero por ahí hay un vehículo. Que estaba poseído. O no sé qué es lo que le ocurre. Realmente. ¿Quién estaba por acá? Uy, quedó como... Ok, imagino que si lo mato tal vez me vayan a dar alguna especie de logro. O tal vez no. Ok. Bueno, no me dieron ningún logro, pero fue bastante satisfactorio, la verdad. Ok, continuemos. Vamos por aquí. Ok, acá hay un incendio, no sé qué es. Un camión tombado. Continuemos. Por donde debemos continuar. No me gusta nada esto de ir así a pie. Sinceramente. Pero bueno, no queda otra. Y si queda otra no la sé. Y ahí hay enemigos. Bueno, bueno, y esa luz que hay ahí que... Increíble, eso debe ser alguna especie de punto de control. Mueren, 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 mueren. Uy, creo que él muerto. Voy a ir hacia la luz. Descargamos, descargamos. Bien. Bien. Ok, continuemos. ¿Había una luz? ¿Dónde está? Que yo me perdí. Ok, allá. Voy a ir hacia esa luz. Siempre hay que ir hacia la luz. No sé que estés muriendo. Si estás muriendo no vayas hacia la luz. O sí, tal vez si queréis ir a la luz, voy a la luz. Pero bueno, acá hay iluminación, así que hay mucha iluminación. Así que imagino que será un buen lugar. Ok. Oh, tenemos un vehículo para conducir. Bien, punto de control. Y puedo conducir el vehículo este. Ok, ahí estamos. Ahí estamos. Me tengo otro vehículo para conducir. Esto viene bastante bien. Bien. Porque si no tendría que haber ido caminando. Por suerte decidí ir hacia la luz. Ok. Ok, enemigos. No me importan, no me importan la verdad. Voy a pasar de ellos. Sí, continúo. Ahí hay un auto. Viene la camineta, la verdad. Me gusta. Aquí también está el vehículo de atrás. Muy bien, ¿y ese? ¿Por qué pasa? La letra. ¿Y el río? Esa es la que empiezan a atacar cosas. ¿Puedo pasar por acá? La verdad sería bastante interesante poder pasar por acá. Estoy matando a algo. Ok, muerto. Por acá no puedo pasar. Ok, vamos a bajarnos entonces. No queda otra. Así que nos bajamos. Ok. Sin problema. Nos podemos subir otro vehículo. Ah, son estas cosas de oscuridad. Ok. Acá hay rengalas. Y no nos podemos subir a la camineta esta, ¿no? La verdad estaría bastante bien. Ahí como dato. Pero bueno, hay oscuridad esta en el piso. Así que hay que ir con cuidado. De momento me está gustando... Bueno, bueno, bueno. Pero ¿cuántos vienen? Pero ¿cuántos vienen? Ok, ok. Ok, ok. Me encargo. Bien. Bien. Uf. Increíble. Por acá habían cosas tiradas. Exacto. Hay munición de escopeta. Bien. Bien, bien, bien. La verdad, bastante bien. Y continuamos. Esto lo llevo de recargado. Acá tienen que haber más cosas. Bengala, y munición de oro. Hay una bengala ahí. ¿Ya no puedo llevar bengala? Bueno, bueno, bueno. A ver. Me cansaron. No, no, no. Es muerto. Increíble. No pasa nada. No pasa nada. Esto, la verdad, me está poniendo bastante nervioso la cuestión esta de no poder pasarme esta parte. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Poder se debe poder. A ver, esto. Vamos a recargar. Ok, me quedé sin balas de revólver. Pero acá tenemos más. De escopeta también. Acá tenemos más de revólver. A ver, esta me la voy a dejar porque en un momento van a venir más. Ok, ya estoy viendo que vienen más. Voy a sacar el revólver. No creo que sean infinitos, la verdad. Y no voy a seguir avanzando por una cuestión de que si avanzo me rodean entre todos. Ok, recarga. Tranquilo. Bien. Y entonces vení por acá. ¿Por dónde viene? Por aquí no hay nada. Bien, continuemos. Voy a intentar ir con más calma porque... Hay que ir con calma. Vamos a agarrar esto acá. Medición de revólver. Y por acá me van a aparecer algunos otros. Que cuando se me juntaban con los... Ok. Y ya son los que vengan hasta acá. Vamos a recargar. Bueno, bueno. Pero ¿de dónde aparecen? ¿De dónde aparecen? Dios mío. ¿Recargamos? Pero bueno, pero ¿qué son infinitos o qué? Increíble. ¿Cuántos van a aparecer? Pero increíble. No sé cuántos piensan aparecer, la verdad. Voy a usar la... Voy a agarrar esta que está acá. Pero agárrala. Pero agárrala, por Dios. Bueno, y la tengo que usar ahora. Bien. Vamos a ver. Vamos a correr, vamos a correr. Oh, bueno, 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 bueno. Un punto de control acá. Voy a agarrar el punto de control ya. Increíble. 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 Esto fue... Uf. Muy difícil. Demasiado difícil, diría yo. Pero es que yo intentaba querer matarlos a todos. Y no podía. Porque aparentemente salían de la nada. No eran infinitos. No, no. No, no son, no son. Voy a correr de vuelta. Así. Voy a tirar esto. Voy a correr otra vez hacia la luz. Y voy a dejar las cosas que están atrás. Las voy a dejar atrás. Quería agarrar las municiones y ese tipo de cosas. Pero mejor me voy así. Porque está muy difícil. Ok, acá tenemos más o menos bien las cosas. Así que bueno. Esa camioneta la podremos usar. Ok, podemos usar esta camioneta. Uf, me parece bastante bien, la verdad. Vamos a continuar un poco. Qué difícil, Dios mío. Fue demasiado difícil. Así que bueno, continuamos. Por acá podemos... Me parecía. Por acá, ok. Eh, 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 eh. Bueno, 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 bueno. Ok, nos bajamos. Acá hay una nota, veo. Una nota, una página de manuscrito. Y voy a seguir por acá. Voy a ver si... Ah, que me pasé de largo. Ok. Vamos a ver. Aparentemente me pasé de largo. Porque Control Lake está por ahí. A ver, voy en una camioneta. Podría, creo, pasar tranquilamente, ¿no? No, vamos a ver. No llego. Vamos a pasar por acá. Me imagino que la forma de llegar es por acá. Por este camino. No había dado cuenta. Ahí estamos. Y ahí veo una luz. Porque esa luz significa punto de control. En el 90% de los casos. Vamos a ver. Antes de ir al punto de control me voy a meter acá. A ver si hay algo. Voy a meter la luz. Y vamos a ver por acá. ¿En serio que no hay nada por acá? Me hace muy extraño que por acá no hay nada. Ok, acá hay una flecha. Ah, y acá hay de estas cosas grandes. Y estoy escuchando. Bueno. Le cargamos. Así me dejan seguir agarrando las cosas que tenía acá. Ok, continuemos. Ya tengo lo que se supone que tenía que tener. Así, bueno. Recargamos esto. Y tengo que ir... ¿Qué hay por acá? Acá tiene que haber cosas también. ¿Qué dice acá? Todos los que entenden acudir al jefe recinto. Bla, 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 bla. Ok. No importa. Continuamos por aquí. Y acá hay uno de estos cosas que no me gusta nada. Porque significa que van a haber enemigos. Bueno, un enemigo de los otros. Un enemigo de los otros. Bien. Bastante interesante, la verdad. Y por acá un termo. Bien. Pilas. Pilas. Y por acá tiene que haber algo más, ¿no? No hay nada más. Por acá arriba tampoco. Y acá hay unas escaleras por las que debo tener que subir. Bueno, no. En realidad creo que no tengo que subir por aquí. Usar. ¿Y esto para qué es? Bueno, bueno. Y acá hay otro. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Estuve bastante tenso en ese momento. Ahí estamos, recargado. Acá tenemos pistola de engala. Bien, nos viene bien. Y granadas de iluminación que también nos vienen perfecto. Vamos a salir por aquí. Y no entiendo muy bien qué es lo que usé. Que me decía usar. A ver. Tengo que... Ah, era para abrir este portón aparentemente. Ok, continúo. Vamos por aquí. No, no, mirá si voy a usar la cosa esta para un enemigo. Dios mío. Soy tonto. Es que soy tonto. Soy tonto. ¿Cómo voy a usar una bengala para matar a un tipo que aún no es solo? Increíble. Ok, bueno. Ah, esperen, esperen, esperen. Ahora que me acuerdo, allá había una camioneta. Así que imagino que acá tendré que venir con la camioneta. Porque ahí hay como una rampa para asaltarla. Ok, aquí estamos. Vamos a... Voy a usar la... La que estaba acá. Que está más nueva, ¿no? No está sin golpes ni nada por el estilo. Así, bueno. Vamos por aquí. Tranquilos. Y tengo que subir por acá arriba. Pareciera que sí. Y hacia dónde tengo que ir. Ok, por acá. Bien. Y ahora... Ok, aquí. Me estoy muy bien hacia dónde tengo que ir ahora. Ok, ahí veo un punto de control. Me imagino que tendré que meterme ahí. Sin más. Sí, parece que sí. Vamos a salir de la camioneta. Uf, ahí estamos. Bueno, veo que voy 48 minutos de grabación. Sinceramente no sé cuánto faltará de juego. Pero bueno, perdón. Perdón si el próximo dura 10 minutos o algo así. Pero es que ya no sé. No creo. En realidad creo que va a durar un poco más. Pero bueno, ya no sé. Vamos a subir acá. Y acá, desde acá arriba lo vamos a dejar. Ok. Trepamos. Vamos a subir por acá. Ok. Acá tenemos granadas y estas cosas acá. Y... Ok. No. Antes de encender esto, por acá vamos a ir dejando el episodio de hoy de Alan Way. Espero que les haya gustado. Si les gustó pueden dejar un me gusta, suscribirse y activar la campanita para que notifique cuando suba video nuevo. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter que lo dejo abajo en la descripción. Así que nada. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Nos vemos en la próxima. Y chau chau. Chau.